Detrás de cada alarma que suena bien temprano, hay una persona trabajadora que quiere lo mejor para su familia. Detrás del abrazo de una pareja, los infinitos recuerdos compartidos. Detrás de esa receta increíble, intentos y más intentos. Detrás de las sonrisas en el parque, generaciones compartiendo el presente. Detrás de brisas del Golf Arraiján, una empresa que hoy celebra 40 años creando hogares de calidad que perduran en el tiempo. Grupo Residencial. 40 años. Vamos más allá.